LIL NEXVA EPIDEMIA Claro Estoy de otra casa No se lo que me pasa Fui caminando a mi casa Siempre me llaman al celo Y dicen que te pasa Ey, me dicen que capo que sos Vos clavan fuerte a la voz Como sabes vos No se lo que me pasa Fui caminando a mi casa Siempre me llaman al celo Y dicen que te pasa Decí que soy un capo porque la verdad es que lo soy Soy como Freezer en la fase 2 No se lo que me pasa No se lo que me pasa Fui caminando a mi casa Siempre me llaman al celo Y dicen que te pasa Me dicen que capo que sos Vos clavan fuerte a la voz Ey, como la ves vos Soy como Freezer en la fase 2 Me vuelo a todo Aquel bot que decís vos Soy un capo porque no Frienza en la fase 2 Con boom No se lo que me pasa Fui caminando a mi casa Siempre me llaman al celo Y dicen que te pasa Ey, me dicen que capo que sos Vos clavan fuerte a la voz Evolucionas Evolucionas todos los dias Como Freezer en la fase 2 Como la ves vos Decís que soy un capo Porque la verdad es que lo soy Ey No sé lo que me pasa, voy caminando en casa Estoy drogado en casa, estoy cagando en casa Siempre me llaman a celos y dicen que te pasa Me dicen que capo que soy, vos clavamos de la voz Freezer en la fase 2, como Goku, como no te va a matar un dios Soy el rey león, como la ve, vos Como Freezer en la fase 2, me vuelo a todo aquel bote Soy el rey león, soy el rey de la selva que te mete un fojón Pero eso no tiene coherencia en la instrumentación Como loco en la casa de tu humor No sé lo que me pasa, me pasa, voy caminando en mi casa Siempre me llaman a celos y dicen que te pasa No sé lo que me pasa, voy caminando en casa Estoy drogado en casa, estoy cagando en casa Siempre me llaman a celos y dicen que te pasa Me dicen que capo que sos, vos clavamos de la voz Como la ve, vos Soy como Freezer en la fase 2 Me vuelo a todo aquel bote Solo juegas Fortnite y nunca triunfa, eh Cuando juegas solo vos